Se llama el caminero reservado el negro cuta y salió, y salió para el lado de la gente y haga la seña, que por ahí va a venir, va a venir costeando, si por ahí viene, mira el campo, me gusta el tiro de su animador y lo viene, se viene jugando para la gente, lo veo, cerquita haga la seña, bueno, 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 le dijo y se va, no, se fue, se fue, se fue, se fue el palenque número 2 y el Pedro Adauto ¡ay! mirá que lindo, quito lindo, es el fugitivo del negro cuta y el Pedro Adauto que se va jugando entero para sumar los puntos necesarios, que los jurados miren y le digan, le digan tiempo, tiempo, tiempo de jineteada Se llama el carcelero, y el tiro de Ángel el sur, los jinete, con los paños de Madriaga arrancados por los atrás y ahí está, ¡ay! hermano, cariño, se va a ver qué pasó Se fue a Cunduta Rosa, degenerando a Nariaga, lo prendió en la panza, se atoró cerca, le cambió la pisada, se le volvió ¡ahí está! ¡en un cuero corcobial pico, le va entregando la rienda, los higiena para no ahogarlos, lo abarajan las púas ¡ahí está! ¡miren qué linda guineteada, elegante, mucho tiempo! Se fue a Robertito Millolo Se fue a Robertito Millolo Se fue a Robertito Millolo, justo con la finalización del tema, se le va terminando el pico lo va cargando el hombre zurdo del pago de Mardiagó Señoras y señores, tiempo cumplido de jineteada ¿sabes que vienen entrando? De casualidad me dice, se viene de punto, mirá qué lindo, vamos a dar un tobijo nomás ¡lo va cargando! ¡ahí está Rochillo, pero yo con el palado de los baritos, el tío se sabe que era un pedazo, se le va cayó en el aire ¡y los buenos hombres! ¡ahhh! ¡qué dito para fin quedaba! ¡que no le duran mujeres, las gasta en el baile, a nacer! ¡vamos chala, vieja no más, ya ahí se fue! ¡que no le duran mujeres, las gasta en el baile, a nacer! ¡echando lejos todo a la doña Florita, ahora la reservada! ¡ahí estuvo! y por ahí estuvo la coche, salió por adicto el matrero ¡y el Eben Seca le va acompañando el tiro! ¡y lo va corriendo, queriendo hacer corturriar hasta los 12 segundos que le va a marcar el carrito! ¡el tiempo no va, que le pico, el tolicolito, por ahí! ¡no, no, no, se va a ir! ¡ay, se me fue, se me fue! ¡que salió! ¡el Lorenzo Romero, en el reservado de cabala que juega como balanza! ¡ahí está! ¡por el lado de los palenques y le va cambiando los tiros y queda en un maldurce corpudiendo el reservado! ¡y salió, y salió el Correntino! ¡el, en el limón reservado de Sabadá! ¡de Sabadá, y ahí va! ¡arriba el mijón echando con todo por el medio del campo! ¡el Correntinito que lo va camorreando, lo va peñando! ¡y bueno, y bueno, y bueno, por ahí estuvo! ¡el Correntino, en la zorrita que es de Sabedra, a jugarse, y ahí salió! ¡y ahí salió, y encaró medio para el jurado, y ahí le dijo seña! ¡y ahí va, Corcubiaaaay! ¡que parada le echó a favor! ¡y ahí salió en el palenque número 3, en el palenque número 3, donde salió el marco Rogeri, que decía... ...el presidente cantor que va haciendo, va haciendo... ...que va a enviar el pedazo del reservado, que es el gran Alvaro García, y que ya se llama por ahí... ...que va a enviar el palenque número 3, en el Alvaro de Altaciar, con tiempo de que no llegue a Altaciar... ...de ahí el cronómetro se fue, le corrieron el atador, mira que bueno, Malambo, Malambo... ...lo aplaudió con los estribos, se la puso arriba de la rienda, esta buena lo desabala... ...acá cerquita de nosotros, nos alfazó mostrándole... ...que se puso feo del asunto, no le soltó la renta... ...porque Evaciano, el paisano, me enganchado de los estribos... ...y entonces, mira como se atropellaron todos, porque el reservado no tiene mala intención... ...cerquita, lo acorralaron todos, mira que lindo se puso... ...el despliegue de todos, trabajando, desatando... ...che, de sencilla en el caballo, no van a desnudar al loco que va colgado ahí... ...¿todo bien? Zavala está colgado, estoy ahí, que te pensé que era un pasamanos... ...al aplauso, ahí está, ahí está, ahí está... ...se sonivieron los estribos, le van a correr el atador, el foro se nos corrió... ...por ahí se pusieron, se ponen como 4 segundos de quileteada... ...arriba los dos, abajo se vinieron, sentadita, los bastos quileteando... ...viene el ralo, a palo abierto, lo lleva, castiga de la red... ...el lado del lado, un y otra vez... ...el aplauso... a quando o cinema, entra unotón, la bambetita... ...a vez, asadojadito, con cunакс de hier behaviour ...na gu 받아 a living office, la ruptura socialista, lamentablemente... ...gena de dormenda a luchad darkona se me pues, este uro a marceló la bambetita... ...agá... ¡Metele un aplauso a Javier! ¡Metele un aplauso a todos los jinetes que hasta acá pasaron!